En este video vamos a hablar de los peores ejercicios para el abdomen. Y antes de mencionarlos, te voy a decir por qué no te recomiendo que los pongas en práctica. Vamos a empezar. La función principal del abdomen es dar estabilidad al cuerpo. Darle movimiento es algo secundario. Por eso, tienes que pensar que tu abdomen debe tener toda la estabilidad del mundo para que puedas practicar cualquier actividad física. Por lo que realizar movimientos repetitivos de flexión, extensión y rotación abdominal no es muy buena idea. Por lo tanto, los peores ejercicios para el abdomen son justamente esos. Los que implican una flexión, rotación, hiperextensión, flexiones laterales y flexiones con rotaciones. Así que presta la atención a los ejercicios que no son tan recomendables. Crunch y las elevaciones de tronco. Hiperextensiones lumbares Giros con barra, giros rusos y giro de piernas Y flexiones laterales con mancuerda La situación se agrava cuando le agregamos peso o una carga extra a estos ejercicios. A continuación, te voy a mencionar las razones por las cuales no debes ponerlos en práctica. No te quiero cansar con esto, pero a modo de recuerdo, el hacer miles abdominales no te hará quemar el exceso de grasa en la región abdominal. La solución para esto es una dieta de definición. El problema real de estos ejercicios es que pueden llegar a ser lesivos, ya que la mayoría suponen una carga compresiva para la columna. Por lo que pueden promover los dolores de espalda, hernias viscales, degeneración articular, lesiones en los ligamentos y artrosis en la columna. Otro problema de estos ejercicios es que pueden reforzar el desarrollo de malas posturas, como cuello adelantado y anteversión pélvica. Es decir, que a nivel postural son poco interesantes. Ya de por sí en nuestra vida cotidiana, mantenemos malas posturas durante horas y lo último que queremos es agravar la situación. Por ejemplo, el crunch abdominal produce una sobreactivación en el psoas, el cual tiene un efecto similar que el estar sentado durante horas, como lo ven en esta imagen. El hecho de que flexiones la columna constantemente hacia un lado u otro, o hacer miles de repeticiones con ella, no va a mejorar tu abdomen, ni se va a transferir a tu actividad deportiva o a la vida real. Esto es porque en casi ninguna modalidad se exige que flexiones, extiendas y rotes completamente la columna. Existen ejercicios más sanos para tu columna y con mayor activación en el abdomen. A continuación, aquí te presento alguno de ellos. Probablemente estarás pensando que estoy exagrando porque has hecho estos ejercicios anteriormente y no te ha pasado nada. Lo cierto es que una hernia no va a aparecer porque hagas un par de encogimientos a la semana. También depende de otros factores como la genética, factores ambientales y mecánicos. Lo cierto es que estos ejercicios pueden realizarse si somos cuidadosos y se toman las precauciones necesarias. De todas formas, yo no me arriesgaría a realizar ejercicios que predispongan a estas lesiones, teniendo otras alternativas más higiénicas y eficaces para trabajar tu abdomen. Así que comenta si en el próximo video quieres que hablemos de los mejores ejercicios para trabajar tu abdomen. Un fuerte abrazo a todos y que siga la locura. Un fuerte abrazo a todos y que siga la locura.